Bueno, tomamos conocimiento alrededor de las 10.30 horas de que se había producido un ilícito en el domicilio que se encuentra a mi espalda, 25 de mayo 769, en donde, según el llamado que alertaba a los móviles, habían irrumpido tres delincuentes a este domicilio. Una oportunidad en que uno de ellos había golpeado la puerta y la señora que vive acá, una persona de 78 años de edad, una persona mayor, había abierto la misma y, bueno, los tres delincuentes empujaron, ingresaron, hicieron un gran desorden en el interior, presumimos de que han estado un buen rato por el desorden existente dentro de la vivienda y, bueno, no podemos informarle más nada porque la señora ha sido trasladada al hospital ferroviario para hacerle un estudio, es una persona mayor, creo que sufría, tenía algunos problemas de salud, así que, básicamente, no podemos establecer si le han sustraído algo o no. Lo que sí podemos decir, por lo que el personal policial que en primera instancia concurrió al lugar, la damnificada habría dicho que acá no había ahorros, vive con una hija que es docente, es decir, que no hacían un gran desmovimiento de dinero, en absoluto, y no podemos establecer a ver si le han sustraído algo. La señora presenta una vida cortante narco superciliar izquierdo, y bueno, ahora está hipertensa por la tensión nerviosa, claro. Así que la vamos a llevar al hospital de la asociación médica para que hagan las curaciones pertinentes y el control. ¿El golpe, producto de que puede haber sido? No sé, no sé, es una cosa.